¡Suscríbete! 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 ¡Empecemos con fuerte aplauso al Terca Porta! ¡Más duele que se puede! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 Recordamos que este canal 4 ha sido patrocinado por Avia Reyes La experiencia de un grupo de accesorios de inmune a los... Es ese tío que... Si a la vez jugada en pista me fue la canina... ¡Gracias! 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 La cámara es callada, pero el conacente es aquí Es que del lado allá, tío, no hay Los enchufes Los enchufes están en la segunda columna No están en la segunda Entonces es la otra No sé a quién se le ocurre No se le ocurren esas cosas Este es el pabellón de su madre La cosa no es el vacío Gastas un montón de dinero en un pabellón y te ahorras dos enchufes No, pero igual, bajas un cable y un enchufo y no pasa ¿No viste eso? No vi nada Igual pueden desmontar una madera ahí de abajo, ¿sabes? Pero no se ve No, pero no se ve y después podemos empapar a despegarlo. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Lo tenía el día en Bobina más antes que… ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Bocionado. ¡Vamos! ¡Oye! Este tercer cuarto será patrocinado por ABT, la excelencia de un gran grupo, asesores tributarios y abogados. Y ahora sí, un aplauso a nuestras jugadoras, a nuestras clases, al TENTA, Jota. Un aplauso más grande al TENTA, Jota. ¡SETA, Jota, Jota, Jota! ¿Qué conseguimos hoy? ¿Seguimos? 30, por cierto. ¡Oye, mi verdad! ¡Oye, mi verdad! ¡Gracias! Emporriño era un escándalo, hoy una dame normal Pero Emporriño, ojo, ¿eh? Cuatro 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 ¡Gracias! 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 Es de la esquina, si bueno. Yo vi al chaval, sabía antes. ¡Gracias! 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 ¡A la fiesta! 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 ¡Gracias! 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 Este tercer cuarto ha sido patrocinado por AVE, la experiencia de un gran grupo de asesores tributarios y abogados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.